Bueno vecinos, seguimos con más. Si querés mostrarles un video, una denuncia que nos hace llegar un vecino. Esto es en el sector de la entrada a la colonia La Primavera. Buenos días vecinos, ¿qué tal? Mire, esta es la denuncia que yo ponía la vez pasada en el Seguro Social La Granja. Son las 6 y 40 de la mañana y llevo 10 minutos atorado aquí en el tráfico porque parquean ambos carriles. Los carros no respetan, se toman un carril en puro parqueo. Si no parquean del lado derecho, parquean del lado izquierdo y solamente dejan un carril para subir, uno para bajar. Por favor, hacer llegar esto a las autoridades correspondientes. Definitivamente es un caos que hemos vivido siempre en esta colonia y por el Seguro Social. Y lo que se requiere es un orden de vial. Por favor, vecinos, ayúdenos. Porque hubo un tiempo que había mejorado, pero como que simplemente dejaron de venir a poner el ojo y se volvió a armar este caos. Así que por favor, solicitamos ayuda. Sin duda alguna, bueno, llamadas para la gente del tránsito que se vaya para ahí a poner orden, miren. Que no dejen parquear ni vehículos y que aparte de eso, pues se tenga la oportunidad de tener orden ahí para el tráfico, de entrada y de salida. Porque ahí, sin duda alguna, el detalle es que es un hospital, es el centro asistencial del Seguro Social más importante ahí. Porque ahí están todas las salas importantes vecinas. Así que mucho cuidado en ese sector. Gracias por ver el video.